Los borregos salvajes del TEC se tomaron la foto oficial de cara a la temporada de la conferencia premier de la CONADEIP en la que participarán este 2010. El equipo fue encabezado por su coche en jefe, Fran González, y además se contó con la presencia de Alberto Bustani, rector del campus Monterrey del Tecnológico. ¡Sigue en línea ofensiva! Gracias por ver el video.